El curso online de periodismo digital para el trabajo 3.0 está diseñado para la creación e implementación de estrategias y el uso de herramientas propias del periodismo que día a día se difunde por canales no convencionales. El programa cuenta con cuatro módulos temáticos en donde afianzarás tus conocimientos en la labor eficiente de Community Manager, la construcción de una comunidad online, las diferentes herramientas de administración de redes sociales y el Facebook como una plataforma para potenciar tu negocio. Inscríbete ya de manera gratuita ingresando a www.teletrabajo.gov.co www.teletrabajo.com